Como ya sabes, en Facua venimos haciendo un análisis sobre un millar de productos a la venta en ocho grandes cadenas de supermercados desde enero del año 2023, fecha precisamente en la que entró en vigor la rebaja de oliva en alimentos básicos. En nuestra muestra tenemos frutas, verduras, pastas, huevos, harinas, lentejas, arroces, aceite de oliva y aceite de girasol. Pues bien, pese a estar prohibido, salvo que se produzca un incremento en los costes, hay productos que todavía siguen subiendo. Por ejemplo, la malla de patata de cinco kilos ha encarecido de media entre marzo y abril de 2024 un 9%. La mayor subida se ha registrado en Carrefour, donde ha subido más de un euro y medio en el último mes. El kilo de zanahorias cuesta actualmente de media un 3% más que el mes pasado. La subida más acusada se ha dado en Lidl, donde el precio ha aumentado un 28%, pasando de 85 céntimos a 1,09 euros. La tercera en discordia en este ranking de subidas mensuales es la lechuga y severa. Esta verdura es de media un 2,6% más cara que en marzo. El mayor incremento de precios se ha dado en Alcampo, donde ha pasado de 1,05 a 1,019 euros. Pero oye, no todo han sido subidas. La bandeja de champiñones laminados, la patata roja o el kilo de arroz redondo mantienen el mismo precio que tenían hace un mes. Además, hay otros productos como la fresa, la bandeja de uva blanca o la naranja que han bajado de media un 25, un 7 y un 6% respectivamente. Me dirá, ¿y el aceite de oliva qué pasa? Tranquilo, que no me olvido de nuestro producto estrella. El aceite de oliva solo en el último mes ha aumentado su precio un 2%. Alguno seguro que pensará que bueno, que tampoco es mucho. Aunque a esta altura dudo que todavía quede alguien que pueda pensar eso, la verdad. Amancio Ortega, Juan Rock y para de contar. Pues sí, el aceite de oliva ha subido un 2% en el último mes. Pero es que en el acumulado del último año lo ha hecho ya la friolera de un 69%. Más allá del aceite de oliva, que obviamente es líder absoluto e indiscutible, no me quiero olvidar de otras subidas exageradas en otros productos. Por ejemplo, la patata roja cuesta ahora casi un 30% más que hace justo un año, los ajos un 16% más, mientras que la lenteja pardina son un 8% más caras que en abril de 2023. Ministro Bustinduy lleva ausente casi el mismo tiempo que hemos estado nosotros sin posca. El requerimiento que ha hecho a los supermercados pidiéndole que acrediten que las subidas aplicadas no han supuesto aumento a los márgenes de beneficio es un primer paso, no lo vamos a negar. Ya es más de lo que hizo su predecesor. Pero los consumidores necesitamos respuesta y queremos no solo conocer qué cadena no está tomando el pelo, que seguramente sean todas, sino que apliquen las competencias que tiene y le imponga sanciones ejemplares a aquellos que se estén saltando la ley.